¿Qué se llama? Amigos, muy buenas tardes. Les deseamos un saludo de parte de nuestro director general, el licenciado Nostro Llamas. El Ibar que viene hoy, por motivos de sus eternos días, está por ahí en alguna parte del mundo. Y les mando un saludo a todos ustedes, el licenciado Nostro Llamas, el Ibar que viene hoy, el licenciado Nostro Llamas. El Ibar que viene hoy, el licenciado Nostro Llamas. Les mando un saludo a todos ustedes. Les mando un saludo, son las 12 del día, con 48 minutos, en todo el centro de México. Este viernes 19 de marzo, en el mes, cualquier viernes, en el día de San José. Un saludo a todos los que llevan este nombre. Y anticipadamente, me mando un saludo, un abrazo a nuestro director, que de mañana va a estar cumpliendo años. Y le damos las gracias a Dios, porque hoy estamos con ustedes. Y también ustedes están con nosotros, con la parte del mundo que usted ha escuchado. Estamos finalizando la escena número 11. El día es el 78. ¿Sabe qué? Me quedan nada más 287 días para que tengáis este 2021. Hoy un día nos celebran muchas cosas. En las redes sociales, que es el día, el día del mensueño. Así dice. La gente de Centroamérica nos informó que es el día. El día de Fernando es el día del hombre, el día de hoy. El hombre. El hombre. El hombre que es el macho. El hombre. Los que celebran en todas las partes. Gracias a la gente que ya está con nosotros. Un saludo a Martín Ponce, que ya está con nosotros. Un saludo también al doctor Abel Casillas. Amigo, un saludote. También para mi hijo Carlos Rojas de Santiago. Gracias. Bueno, el día de hoy tenemos información. Le vamos a comentar que el día de hoy. Bueno, días pasaron bien la información de que van 3.600 vacunas aplicadas en los municipios de Aposol y Jalpa. También vamos a hablar de que en Jalpa somos ya 25.296 habitantes, según el último censo que se hizo por aquí. También le vamos a hablar de que el presidente municipal gestionó una motocicleta. Esto para el área de seguridad pública aquí de Jalpa. De Tabasco tenemos información donde entregan calentadores solares. Y también de Nuchislán tenemos información donde se le dio un póstumo homenaje al licenciado Enrique Reyes Martínez. Y también vamos a hablar que se están dando mantenimiento por ahí a los espacios públicos en esta entidad. También le vamos a hablar que el personal del CEDID recibe estímulos por destacado trabajo durante la pandemia. Además le vamos a hablar de que valió la pena, dice doña Felicitas, recibir la vacuna de COVID, esto en Miguel Lausa. También habitantes de Enrique Estrada también reciben títulos de propiedad. Esto y más información estaremos llevando a su servicio de ustedes. Cualquier cosa que nos haga llegar con mucho gusto lo haremos el comentario para todos ustedes. Bueno, vamos con la información del día de hoy, ¿sabe qué? Ah, el teléfono de WhatsApp, ahí está, 463-95-373-36. 463-95-373-36. Bueno, vamos a saludar a Sandy Gutiérrez, que nos está viendo, y también a José Quesada. También un saludo para José Flemate y para Roberto Romero, que por allá nos ven en California. Muchas gracias. Bueno, tenemos información del Cañón de Guchipila, donde nos están informando que el proceso de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores en las zonas rurales de la entidad está avanzando. Tanto en el municipio de Aposol se aplicaron 931 dosis, mientras que en Jalpa se ha cerrado la contabilidad. Hasta el momento llevan acumulados aquí en Jalpa 2.700 vacunas o 2.700 personas ya vacunadas de la tercera edad. Destacan los recorridos de las brigadas Correcaminos para llevar el biológico hasta los domicilios de las personas que no pueden acudir a algún centro de vacunación. El proceso que se lleva a cabo en coordinación con autoridades de diferentes instituciones públicas, conforme el Plan Nacional de Vacunación. No hay que olvidar que se debe de seguir realizando las acciones preventivas de contagio de coronavirus contra este mismo mal, como son el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuentes con agua y jabón y mantener la sana distancia. Así como acudir al médico por si tiene algún síntoma de alguna enfermedad. Es muy importante, es muy importante, lo hemos dicho y no vamos a alcanzar de decir que no se baje la guardia, que si usted presenta algún malestar, pues vaya inmediatamente el médico. Es importante que no se automedique. Y lo que le hemos comentado, no decir que porque ya llegó la vacuna, que porque van a llegar más de dos millones ya en estos días a México y que Zacatecas asegura que está ya preparado para la siguiente etapa que arranca en abril. O sea, todos los adultos mayores están seguros que van a recibir su vacuna y la siguiente etapa. No por eso vamos a bajar la guardia, no por eso vamos a empezar a hacer reuniones públicas, reuniones con amigos, dejar de hacer el uso de cubrebocas, dejar de lavarnos las manos. No, hay que continuar con esto. Los especialistas están pronosticando una tercera oleada del COVID en la República Mexicana. Está en nuestras manos que no se dé esta famosa oleada. Vienen las próximas semanas, las vacaciones de Semana Santa y pues invitarlo, invitarlo a que si se va a algún lugar por ahí turístico, trate de adecuarse a las medidas de sanidad para evitar el contagio, evitar que se siga enfermando. Bueno, ¿sabe qué? También lo que nos dieron a conocer el Inegi, dice que en Jalpa ya somos 25,296 habitantes en este municipio. En los últimos años ha aumentado nada más un 7%. Dicho crecimiento lo confirma el Censo de Población 2020 que se realizó aquí en esta localidad. Este Censo Poblacional permite conocer cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos y qué características sociales y económicas tenemos en común de acuerdo con nuestros lugares de residencia. Los censos además son el eje de referencia para todos los proyectos estadísticos que se realizan en el eje. Según este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de uno de sus órganos dio a conocer los resultados del Censo en Jalpa 2020. Ahí se cuenta con numeralia, en torno al número de habitantes, que hoy es de 25,296. Esto con base a esos datos. Se registró un aumento del 7% con relación del 2010 al 2020, donde 41.5% son hombres y el 58.6% son mujeres. Las comunidades más grandes de aquí, de nuestra localidad, pues sigue siendo, con más población, sigue siendo Guadalupe Victoria, La Villita, sigue la Colonia Obrera. Estas localidades registran un índice de poblacional más alta que otras comunidades o colonias del municipio. Finalmente, se informa que la población en los últimos años ha sostenido un crecimiento normal. Recordar que existen datos que hablan que la Fundación de Jalpa fue o se remota al año de 1532. Bueno, ahí está la información que nos da el Inegi. Yo creía, Fernando, que íbamos a salir más aquí en el municipio porque yo tengo años que manejando que somos 25,000 y, bueno, 25,295. Seguimos un aumento del 7% nada más. Bueno, la mayoría se están yendo a Estados Unidos, ¿verdad?, como anteriormente. Bueno, vamos a esperar si sigue creciendo la población aquí en el municipio. Lo que sí es un hecho de que Jalpa está creciendo, de que el otro día platicamos con el director de agua potable del municipio. Dice que solamente en lo que es en la planta tratadora de agua, sí se ve el crecimiento de casas de que van, se desahogan al drenaje. Se desahogan la planta tratadora y él dice que sí ha crecido las viviendas en el municipio. Pero vamos a ver qué más nos podemos tener de información. Bueno, ¿sabe qué? Pasando también la información de aquí del municipio, pero vamos a comentarle que el alcalde Carlos Carrillo gestionó una motocicleta para el Departamento de Seguridad Pública aquí del municipio. Fue la mañana de este miércoles 17 de marzo, donde se dio la conclusión de la gestión con la firma del acta de entrega y recepción de una motocicleta con equipamiento para el Departamento de Seguridad Pública. Gestión que se realizó ante el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esto para fortalecer la prevención del delito y procurar la tranquilidad de las familias jalpenses. La motocicleta adquirida corresponde a una aportación municipal de su programa de fortalecimiento de programas prioritarios. Esto de las instituciones estatales de seguridad pública y partición de justicia PAS 2020. Las características de esta motocicleta son que es una marca BMW modelo 2020, cilindraje de 250, equipada y balizada como patrulla con una aportación municipal de 80 mil pesos, teniendo un costo aproximado de esta motocicleta de 235 mil pesos. Al finalizar la firma de la entrega y recepción de dicha motocicleta, el presidente Carlos Antonio Carrillo agradeció al doctor Jaime Francisco Flores Medina, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, por su apoyo incondicional al Departamento de Seguridad Pública de este municipio. Pues bueno, va a contar ya a partir de, ahí está el presidente en la motocicleta que va a, pues va a andar en las calles del municipio de Jalpa, dando, tratando de darle seguridad a todos los jalpenses. Bueno, me parece, no, ya habían tenido, ya habían tenido motos y ya habían tenido bicicletas los de la policía preventiva, pero bueno, felicidades a los integrantes. Ahora nos vamos al municipio de Tabasco, Zacatecas, donde le vamos a comentar que entregaron calentadores solares, esto en Tabasco. Dentro de las actividades de desarrollo y mejoramiento de vivienda, el gobierno municipal hizo la entrega de calentadores solares para las familias de la comunidad del Chique, esto en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social y Obras Públicas. Ahí, el presidente municipal, David Saúl Abelar, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Social, hizo entrega del programa Mejoramiento a la Vivienda, en el cual se entregan 55 calentadores solares a familias de la comunidad del Chique. Esos calentadores, los cuales cuentan con 12 tubos con una capacidad de 150 litros, con la finalidad de que las familias tabasquenses tengan agua caliente en su casa, sin necesidad de recargar el gas LP y puedan guardar ese dinero y utilizarlo para otra cosa. Esto lo dijo el presidente David Saúl. Ya para finalizar el evento, se pretende continuar con esos apoyos que ayuden a la ciudadanía, esto en cuestión de vivienda, para poder brindar una mejor calidad de vida para todo el sector que es vulnerable o que necesite los apoyos necesarios. Bien hecho por el municipio de Tabasco, que ya en algunas comunidades, 55 familias del Chique, ya cuentan con calentadores solares. Bueno, ahora nos vamos al municipio de Nochislán, Zacatecas, donde en días pasados se rendió un homenaje póstumo al licenciado Enrique Reyes Martínez, cronista de Nochislán, Zacatecas. Esto con la finalidad de reconocer la trayectoria que tuvo el cronista municipal de esta entidad. Fue despedido con una honrosa manera. El gobierno municipal, a cargo del presidente Antonio Durán García, en compañía de miembros de Cabildo, del Instituto Municipal de Cultura y de Turismo, y con gran cariño y respeto asistieron al homenaje póstumo del licenciado Enrique Reyes Martínez, cronista municipal. Él nació en el año de 1997 y falleció en el 2021. Dijo el presidente, un gran ser humano en sus incontables obras nos dejó un gran legado a todos los nochislenses, pero más que eso, demostró el amor por su tierra y su gente. Es por ello que es indispensable darle un reconocimiento, ya que en vida marcó mucho la cultura del municipio. Esto lo dijo el presidente municipal de Nochislán. Es por ello que se tomó el tiempo de hacerle un homenaje a esta persona del gobierno municipal. Agradeció todo lo aportado al municipio y le dio las condolencias a su familia por el sensible fallecimiento de esta gran persona, Enrique Reyes Martínez. Descanse en paz. Bueno, continuando con la información de Nochislán, le comentamos que el gobierno municipal trabaja en el mantenimiento de espacios públicos de esta entidad. Es por ello que están dando el mantenernos en buenas condiciones y tener una buena imagen de la entidad, dándole seguimiento a los trabajos para mantener los espacios públicos en buenas condiciones. Contribuyendo al ciudadano y limpieza del municipio, el Departamento de Parques y Jardines atendió las peticiones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Plantel 10, que realizaron la limpieza de las instalaciones. De igual manera, seguimos manteniendo muy bello el Jardín Morelos, preparándonos para una nueva normalidad. Se pretende continuar con esas acciones para el bien de esta entidad, y ya que se mantiene limpia y en buenas condiciones en los espacios públicos, pues es una cosa más atractiva para el turismo que visite este lugar. Recordemos que Nochislán es un pueblo mágico, por eso se debe de mantener limpio y hacer el llamado a la gente de Nochislán para que siga manteniendo y siga siendo ese bonito pueblo mágico que mucho, mucho turismo atrae, y más que nada en esta temporada ya está próxima por acercarse. Felicidades a la gente de la Administración Municipal de Nochislán que siguen trabajando, embelleciendo este bonito pueblo de Nochislán. Bueno, vamos a otra información. Le diríamos que el personal de CEDIF recibe estímulos por destacado trabajo durante la pandemia. Un total de 112 trabajadoras y trabajadores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia fueron reconocidos con estímulos económicos por su valiosa labor y esfuerzo durante el tiempo que lleva la pandemia por el COVID-19. El personal que ha continuado con mucho compromiso sus actividades presenciales de manera permanente. Con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, la doctora Cristina Rodríguez de Tello, de Centro Norífica del DIC, acompañada por Omar Acuña Ávila, que es el director general, y Francisco Félix Mayorga, ordenador administrativo, entregaron estos reconocimientos a las y los trabajadoras. Se dieron cita en el Palacio de Convenciones, quienes representan alrededor del 15% del total. Se trata de personal del área, como la Subdirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario de las Casas Asistenciales y del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Zacatecas. La titular del DIC estatal agradeció a cada una de las trabajadoras y trabajadores su labor. Dijo además, es una gran trascendencia por lo que cada uno hace desde su propia finchera. y en su medida realmente percute en la vida de otras personas. También comentó, muchas gracias, ha sido un año muy difícil para todos, para los que permanecemos dentro, los que están afuera, para los que trabajan, para los que perdieron su espacio laboral, para los que perdieron un familiar y para los que sobrevivieron. Muchas gracias, ustedes son personas muy valiosas y esto se los digo no en una forma, de una manera formal. Es real, porque muchas veces cuando ustedes hacen su trabajo no dimensionan hasta dónde trascienden lo que ustedes hoy lo hacen. Esto lo dijo la doctora Rodríguez de Tello. Además, aseguró, hay muchas cosas que ustedes hacen y son realmente valiosas, como cuando cuidan a un niño en casa de asistencia. Están cuidando un alma herida, un alma que ha sufrido, que ha sido maltratada desde etapas muy tempranas en su vida. Cuando ustedes preparan la comida para un adulto mayor de una de esas casas asistenciales, también dijo que así de grande es de valioso lo que ustedes hacen. Cuando ustedes se encargan del inventario de una de las casas de asistencia, se encargan que con rectitud y honestidad los recursos se multipliquen y permanezcan para estar ahí para quienes lo necesiten. Recordó también que gracias a su trabajo a lo largo de estos años se han entregado más de 20 mil despensas adicionales a grupos sociales muy rezagados y les agradeció por permanecer en el DIF, por ayudar a resolver la enorme cantidad de trámites para los más de 38 mil apoyos entregados durante este año a través de la oficina de gestión. Y dijo sin sesgos partidistas y sin lucrar con la necesidad de nadie ha sido una satisfacción que se va a llevar toda la vida. Esto lo dijo la directora la directora también manifestó dijo ustedes y yo entendimos que estamos aquí para trabajar para hacer el cambio y a veces el cambio es una bolsa de pañales cuando una mujer está en absoluta desesperación porque su hijo discapacitado se lo va a necesitar. A veces lo que hacemos no tiene que ser muy grande o no tiene que llegar en el momento necesario para recordar el problema que agobia a cada quien en esta pandemia. Agrego gracias a toda la gente que trabaja en CAVIS a lo largo de este año hemos recibido muchísimas familias cientos de personas albergadas con sus niños mujeres maltratadas mujeres heridas gracias por estar ahí gracias por darle la oportunidad de detenerse un momento en el transcurso de su vida y curar sus heridas. Así de esa forma comentó la presidenta del DIF la doctora Cristina Rodríguez de Tello. Bueno ahí en nuestra página viene un poquito más la nota donde la doctora Cristina Rodríguez agradece pues todo el apoyo todo el apoyo que han hecho estos trabajadores para el gobierno del estado que durante este año muy difícil para todos nosotros durante la pandemia pues ahí están los resultados y les agradece les agradece por su por su destacado trabajo y pues se ha dado durante este año que le digo que ha sido muy duro gracias a los trabajadores del DIF porque no nada más trabajan en la capital zacatecana sino tienen que bajar los recursos a cada uno de los municipios de los 58 municipios que compone el estado de Zacatecas y llevarlos hasta las comunidades que en realidad necesitan de este apoyo necesitan de una despensa necesitan de una coija gracias gracias yo tengo años conociendo el trabajo del DIF estatal y no es nada fácil estar ahí muchas felicidades bueno ahora nos vamos a una información que tenemos de Miguel Auza donde doña Felicitas reconoció y dijo que valió la pena recibir la vacuna con muchos ánimos y esperanzas doña Felicitas Hernández de Lara acudió al centro de vacunación contra el COVID-19 ubicado en la cabecera municipal de Miguel Auza para recibir la inmunización con el biológico Sinovac esto por parte del personal médico que integra las brigadas de vacunación esta señora tiene 92 años de edad salió de su casa acompañada por su nuera una vez que llegó al centro de vacunación fue atendida por los integrantes de la brigada que la acompañaron en todo momento luego de recibir su inmunización la señora se dijo muy animada y feliz ya que ahora está muy protegida contra el COVID-19 con la aplicación de la vacuna a la población adulta mayor hay más confianza de que se acerque el fin de la pandemia y de que nos compongamos y estemos todos aliviados fue lo que dijo también comentó que en todo este año se ha visto poco ha visto poco sus familiares debido a que tú tienes que estar encerrado mantenerse en casa y guardar la sana distancia por eso cuando recibió la noticia de que la vacuna llegó a Miguel Auza se sintió contenta de haberse vacunado de que no nos llegue de que no nos llegue la enfermedad por lo que agregó valió la pena esperar también comentó la señora hay esperanza de salir adelante primero Dios nos va a ayudar concluyó muy insonriente quien es madre ella es madre de siete hijos y beneficiara de la pensión para el bienestar de los adultos mayores bueno pues una una felicitación a esta señora y a todas las personas de la tercera edad que han recibido ya la vacuna y es parte es parte de la estrategia del gobierno federal para ir contrarrestando la enfermedad del COVID-19 bueno ahora nos vamos a información de Enrique Estrada donde habitantes recibieron títulos de propiedad el gobierno del estado entregó 32 títulos de propiedad a habitantes de los fraccionamientos Arroyo del Medio y las adjuntas de este municipio la cual generó certeza jurídica está generando certeza jurídica a 144 personas sobre todo por sus propiedades fue la arquitecta María Guadalupe López Marchanz Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial que dijo el proceso se realizó a través del régimen de fraccionamientos rurales esto en coordinación con el gobierno municipal para regularizar 23 lotes del arroyo del medio 9 de adjuntas durante la entrega de los títulos de propiedad la secretaria de dicho régimen único en el país tiene la facultad de legalizar lotes parcelas o solares brindar a las personas la posibilidad de evitar problemas legales los siguientes beneficiarios serán propietarios de 258 lotes de la colonia Agua Azul pues bueno mil felicidades también a este departamento que lleva lleva la rienda la arquitecta María Guadalupe López Marchanz donde tantas familias hacen de un lote de una casa y no tienen una certeza jurídica no tienen en su mano en su mano un documento que les avale que son dueños de esa propiedad y que bueno que este departamento pues están haciendo lo posible para tramitar y sean beneficiados con las escrituras y puedan ya tener certeza jurídica en ello gracias a la gente que nos está acompañando con nosotros gracias a Esther Camacho que dice saludos desde Chicago gracias señora Esther Camacho también saludos para Tere Echeverría para María Guadalupe Gómez Ramírez dice hola buenas tardes saludos gracias José Romero dice hola saludos gracias por la información muchas gracias nuestro amigo Juan Carlos Díaz dice hola Tocayo muchas gracias por mantenernos informados de lo que pasa en Jalpa recibe un fuerte abrazo a la distancia al contrario amigo gracias a ti y a toda la gente por estar ahí al pendiente de nosotros Juan Carlos Díaz Muñoz y es así como hemos llegado al final de la información Lujano bueno yo los invito a que se mantenga al pendiente con nosotros se mantenga en contacto con Pulso del Sur en cualquier momento puede haber alguna información alguna transmisión en vivo de algún acontecimiento que pueda suceder en la región aquí en el municipio de mi parte muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros un saludo al licenciado José Juan Llamas gracias por la confianza de darnos para llevar a cabo esta información y el día de hoy nada más el día de hoy como para terminar el comentario pues termina termina el invierno oficialmente inicia la primavera este día el 20 de marzo felicidades a todos que pasen una feliz tarde tengan un excelente fin de semana es fin de semana hágalo con mucha responsabilidad todo lo que va a hacer no deje de hacer uso del cubrebocas del alcohol del gel de lo que tengan a la mano para contrarrestar la infección del del COVID del virus tengan mucho cuidado este porque todavía no termina esto todavía nos queda bastante tiempo para decir ya estamos libres de esta enfermedad entonces cuídese mucho tenga un excelente fin de semana nos vemos el próximo lunes si yo lo permite y agradeciéndole a usted el acompañamiento y a Dios por estar aquí con nosotros muchas gracias hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.